Ahora vamos a resolver el problema 43 de la tarea 5. Este problema tiene una super malla con fuentes independientes. Entonces procedemos a escribir la ecuación de... Esperenme, estaba bonito este color, precioso, divino, de esta super malla. Entonces vamos a escribirla. Entonces vamos a escribir la ecuación de la tarea 5. Y regresamos a donde partí. Entonces repetimos, menos 3 más 10 I1 menos I2 más 1 I3 menos... Disculpenme aquí. I3 menos I2, ¿verdad? Estoy aquí, estoy en esta resistencia. 1 I3 menos I2 más 21, repito, I3. Ahora sí ya. Y nos vamos con la que quedó solita, con la que no tenía ni su flechita originalmente. Empezamos aquí. 10 I2, porque estoy ahí parado, menos I1 más 5 I2 más 1 I2 menos I3, porque ahora estoy parado ahí, ¿verdad? Igual a 0. 10 I2 menos I1 más 5 I2 más... Perfecto. Y nos falta una ecuación, ¿eh? Nos falta la ecuación de la malla, que sería en donde está la ecuación interna de la super malla, me refiero. Donde está la fuente, aquí... I3 está alineada, está en la misma dirección, me refiero. Entonces, I3 menos I1 es igual a 5. ¿Sale? Entonces, espérenme dentro, porque me andan ahí llamando, dejen cierro mi puerta para que me venga a molestar. Ya. Entonces, vamos a acomodar nuestras tres ecuaciones. La primera ecuación, nos quedan ¿cuántas I1? Nos quedan 10, ¿no? 10 I1. ¿Cuántas I2? Nos quedan 11, ¿no? Pero negativas. I3 nos quedan 21. No es cierto. Nos quedan 22. Y el 3 del lado derecho. La ecuación 2, que es la que está en rojo, me refiero. Nos quedan menos 10 I1, ¿ya vieron? I2 nos quedan 16, positivas. E I3 nos queda nada más una. Pero aquí sí es igual a 0. Y... Quítese. Quítese. Y... Aquí la ordenamos bonita. Y este sistema de ecuaciones, nuevamente, pues, hay que resolverlo. Por el método que a ustedes les guste más. Me preguntaban por ahí que cuál es el apropiado, el que ustedes se sepan. Yo les pido, pero pues es algo que solo ustedes sabrán, que lo hagan, son sistemas de este tipo, más grandes no son, ¿eh? Que lo hagan por algún método, este... Pues que lo hagan por, pues, a mano, ¿no? Pero pues ustedes saben. Bien. En este problema nos piden, en específico, la corriente I3. La pregunta es la corriente I3 y la potencia del resistor 1. Entonces, ya tengo I3. Y para sacar la corriente en el resistor 1 necesito... Perdón, la potencia. Necesito esta corriente. Voy a ponerle I hacia la derecha. Puede ir hasta donde ustedes quieran. I es igual a I3 menos I2. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues, las restan. Y les da... ¿Dónde estás? I3 menos I2. Les da 3 puntos... Porque es menos menos. Miren, aquí hay un menos, ¿eh? Pero como se resta, menos menos da más. Entonces, les queda 3 puntos... 363. Amperes. Y, por lo tanto, la potencia en la de 1... Va a ser esa I al cuadrado... Por el valor de la resistencia, que es 1... Me queda 11.31 miliwatts. No es cierto que miliwatts. Watts, creo. ¿Son watts o miliwatts? No, son watts, porque ahí no hay ningún prefijo. Entonces, son watts. Y ya, nada más.